Esta es la historia real de... Mi abuela era una maldita bruja en primera persona. Soy de la provincia de Formosa. Quiero aclarar que siempre quise a mi abuela, pero hay que decir las cosas como son. Desde muy chico, supe que ella no era una persona normal. Me acuerdo que una siesta estábamos en su casa con mi primo. La abu no quería que hiciéramos ruido en la siesta. Yo le dije eso a mi primo, pero él soltó un... Si está más sorda la vieja, ¿qué nos va a escuchar? Recuerdo que por unos instantes, vi su figura parada en la ventana de la primera planta que daba a su cuarto. Primero giré la cabeza, pero cuando volví a ver ya no estaba ahí. Mi primo se puso a trepar un árbol del patio. Después bajó. Se puso a dar vueltas. Al rato lo vi quejarse. Se rascaba la cara que poco a poco comenzó a hincharse más y más. Fui a despertar a mi abuela, pero antes de abrir su puerta, la escuché reír en su cuarto. Llevamos a mi primo a la salita. Al parecer habría sufrido una extraña alergia por algo del árbol. Después de eso, mi primo nunca más volvería a hablar mal de ella. Otra cosa que recuerdo es un hecho cuando yo tenía 15 años. Había pintores en la casa, uno de los cuales había robado una radio. Mi abuela se encerró toda una tarde en su cuarto, del cual provenían olores extraños. Al otro día, vino el hermano del ratero a la casa. Traía la radio y una súplica. Mi abuela atendió la puerta. Yo escuché todo desde el living. Mi hermano tiene los oídos llenos de pus. No es mala persona, mire. Acá tiene la radio. Ahora, por favor, revierta lo que hizo. Muchas personas en el barrio le tenían miedo. Para otros, en cambio, era como el padrino. Una tarde vino un padre desesperado. Mi hija fue manoseada por el degenerado de la carnicería. Quisimos denunciar, pero tiene parientes en la policía. Aquel tipo jamás iba a volver a tocar a nadie. Al día siguiente perdió ambas manos en un extraño accidente con la máquina cortadora. Una vez, yo le pedí ayuda, porque en la secundaria había un chico que no dejaba de hacerme la vida imposible. Mi abuela me pidió una foto. Conseguí una que nos habíamos sacado con el curso en un campamento. Al día siguiente, cuando fui al colegio, pasó algo. Tocaba dar lección oral. Ese chico pasó primero, pero apenas comenzó a hablar, vimos que algo no estaba bien. Se agarró del estómago, se quejó y sin que pudiese evitarlo, se orinó encima frente a todo el salón de clase. Todos se burlaron. Ese chico, que molestaba a todos, fue el asmerreír hasta el último año. Las empleadas, que eran mano larga, tampoco la pasaban bien. Cierta vez, una muchacha le robó un collar de perlas. A los dos días, apareció en las puertas de la casa, llorando y pidiendo perdón. Tenía la cara llena de granos con pus blanco, como si fuesen perlas. La casa de mi abuela también era un lugar que daba bastante miedo. Por las noches, no me gustaba quedarme a dormir allí. Había susurros, ruidos extraños. Una vez, incluso, vi una mano esquelética saliendo de debajo de mi cama. Creo que también había duendes. Yo jamás los vi, pero mi madre me dijo que uno le escondía las bombachas cuando ella era adolescente. En los funerales, más de una vez, vi a mi abuelita mirando hacia donde no había nada y saludando con la mano, como si estuviese viendo a alguien. A mi abuelo no lo conocí mucho, la verdad. Falleció cuando yo era pequeño y se habían separado mucho antes, según me contaron, por engaños de él. De más grande me enteré la verdad. La noche misma en la que mi abuela se enteró de los engaños, pasó lo siguiente. Mi abuelo estaba viniendo de la casa de una de sus amantes. Antes de llegar a su casa, un perro negro salió de la nada, lo atacó y le mordió la entrepierna. Al regresar del hospital, se encontró con todas sus cosas en la calle. Dicen que después de eso, su vida se volvió una miseria. Terminó loco y en la calle. Se hizo el mal hábito de beber ginebra, que fue lo que lo terminó matando. Todavía me acuerdo cuando ella falleció. Estábamos en su casa, mis padres y yo. La abuela estaba en su cama durmiendo. Ya había tenido problemas del corazón. Estábamos sentados en los sillones, cuando la luz se apagó de repente. Escuchamos algo pesado que golpeaba el piso de arriba. Pensamos que la abuela se había caído de la cama. Me acuerdo que subí corriendo. Fui a su cuarto, en la oscuridad. Sentí como si hubiese muchísima gente en la habitación. Había movimientos, corrientes de aire. Hacía muchísimo frío. Fui a verificar a mi abuela. No se había caído de la cama, pero no respiraba. Llamamos a un médico y este confirmó el deceso. En su funeral, me acuerdo que fueron muchas personas vestidas de negro. Gente que jamás habíamos visto en su casa. Otras personas lloraban diciendo que mi abuela los había curado de una enfermedad. Pero la muerte no para a las brujas. Creo que eso la hizo mucho peor de lo que era. Habíamos contratado a un abogado para que nos ayudara en la venta de la casa. Ya habíamos comenzado los trámites cuando ella estaba en las últimas. Cuando mi abuela falleció, nos dimos cuenta que el tipo se iba a llevar una tajada muchísimo mayor de lo acordado. Pero antes de que tomáramos acciones, fue el solo quien nos llamó. Disculpen, me bajo. Busquen a otra persona. Sufrí una pérdida familiar. La terrible pérdida. Era su hijo de solo tres años, que se había ahogado en la piscina de su casa. Al final no vendimos la casa. Yo me fui a vivir allí mientras estudiaba. Por las noches, podía seguir escuchando los irregulares pasos de mi abuela con su bastón. Su tan característica forma de toser. Una vez entraron a robar. Eran cuatro tipos. Me ataron a una silla y me reventaron a trompadas. Se llevaron muchas cosas. A cinco cuadras. Chocaron con el auto. Se hicieron trizas. Más tarde me iban a contar que mientras sacaban los cuerpos de entre los cierros, uno de los ladrones que agonizaba dijo, La vieja. La vieja. En el asiento de atrás. Una vez tuve un sueño. Vi a mi abuela de niña que vivía en el campo. Se perdía por los montes. No encontraba el camino de regreso a casa. Un señor de capa negra parecía de la nada. La tomaba de la mano y la guiaba a su casa. Al regresar a su casa, mi abuela ya no estaba de la mano con el extraño. Ahora portaba un libro en sus manos. Ese libro lo encontré finalmente después de años de estar viviendo allí. Cuando mandé a cambiar el piso del cuarto, bajo la madera del piso, estaba ese libro que no puedo decir que contiene. Es un secreto. Poco a poco voy aprendiendo saberes ancestrales. Reviviendo mi herencia. A veces, soy visitado por duendes, otras, por cierto personaje de capa negra. Creo que mis padres van sabiendo la verdad. Les parece raro que ya no los acompañe a misa. Pude lograr estabilidad económica. Hay personas envidiosas que intentaron perjudicarme en mi trabajo. Mejor ni cuento cómo terminaron esos. Mi abuela también es visitante frecuente. A veces viene y me sigue enseñando cosas. Gracias a eso, supe que íbamos a ganar el mundial meses antes. Pude haber hecho fortuna apostando, pero no deseo eso. El legado que se me transmite no permite los deseos egoístas. Hay otra clase de conocimiento donde uno consigue cosas mediante la sangre. Mi abuela no era de ese tipo, yo tampoco, pero ojo, si se llegan a meter conmigo en mi familia. En ese caso, la van a pasar muy mal. A veces puedo ver cosas. La semana pasada, vi a unos religiosos pegar algo en mi puerta. Me maté de risa cuando vieron que su folleto se incineraba solo hasta hacerse cenizas. Salieron corriendo despavoridos. Supongo que mi vida sería aburrida sin estos conocimientos. por eso le doy gracias a ella, a mi abuela, que era una maldita bruja. Esta historia es real.